Cristóbal, ¿estás bien? Coqui, más o menos. ¿Estás con resaca o algo así? No, no, no he tomado nada. Me está doliendo un poco la cabeza. ¿Y por qué no vas a descansar un rato? Es mejor eso que estés atendiendo las mesas con esa cara de sufrimiento. No, no, tengo que trabajar. No, 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 anda nomás. Yo me encargo de tus mesas. ¿De verdad? Sí, claro que sí. Hoy por ti, mañana por mí. Por eso estamos los compañeros, ¿no? Muchas gracias, Coqui. Tengo que despejarme un poco, creo. Voy a ir a visitar a los enamoraditos. Dale, pero no vayas en carro. No, nunca más. Coqui, se me ocurrió una idea loca. A ver. Esa vez que me robaron el auto de Francesca... No, 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 a ver, espera. Yo no tuve nada que ver con que hayan devuelto el auto en las lomas. Yo ya no ando metido en esas cosas. Gracias, Coqui. No tienes por qué agradecerme por algo que no hice. Está bien. ¿Qué le pasa, Cris? ¿A dónde va? No se sentía muy bien y prefirió ir a descansar un rato. Uy, tengo que abrir el restaurante. Mi cariño. Todo lo que hace por no ver. Si vas a usar la taza, por favor, la lavas una vez que termines de usarla. Que luego se acumule y soy yo la que tiene que lavar. Está bien, no te preocupes. Y una cosita más. Cuando termines de usar el baño, baja la tapa y jala la palanca. ¿Sí? Mi amor, mi amor, pero yo hago eso para poder economizar el agua. Mi amor, hay cosas en las que no podemos escatimar. Por favor, jala la palanca. Y una cosita más. Cuando te eches en la cama, por favor, sácate las zapatillas. Que luego se ensucia en la cubrecama y soy yo la que tiene que lavarla. Ya, Lesslie. ¿Hay algo más que te moleste de mí? ¿Ale? Cris. Hola. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Están ocupados? No, no, no. Están haciendo las cosas en la casa. Pasa. Siéntate ahí en la cama si quieres. Vente cómodo. Cristóbal, ¿qué tal? Llegas en buen momento. Alecia, pero... Pero que se vale estar con zapatos en la casa. Sí, ¿y? ¿Va a ensuciar el piso que acabas de ilustrar? Ay, sus zapatos están limpios. Él lo ensucia, Jimmy. ¿Cómo va todo? Ay, hasta que me dolió mucho la cabeza. Quería descansar acá. Si es que no es mucho problema, yo puedo... No, 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 no. Para nada. Tú eres mi hermano y puedes venir cuando quieras. Es más, ya te descansa. Voy a sacar esto para que estés cómodo. Gracias, Ale. Porfa, ¿me ayudas a terminar de doblar esto, sí? Alecia, Alecia, Alecia. ¿Qué? Cristóbal está con zapatos en la cama. Ay, Jimmy. ¿Me escuchaste que le duele la cabeza? Pobrecito. Ay, pobrecito. ¿Cómo va todo en el restaurante? Ay, lidiando con Laia. No puedo creer que mi papá le haya puesto ahí. Creo que lo he hecho solo para molestarme. Y yo creo que no solo a ti, hermanito. Porque a mí también me molesta que esté en mi cocina. Porque era mi cocina. Sí, bueno. Bueno, yo creo que voy a dormir un rato para ver si me pasa el molestar y regreso a trabajar, ¿sí? ¿Quién te está reemplazando? Coqui. Me dijo que me va a dar una mano. Ya sé. Te voy a hacer una infusión y te voy a dar una pastilla para que te sientas mejor. Gracias, hermanita. Oye. Sácate los zapatos. Sácate los zapatos. Chils. Yo estoy sin zapatos. Yo estoy sin zapatos. ¿Dóndeces? No, sacan. Chil. No, chil. No, chil. ¿Está bien? Sí. Creo que este dolor de cabeza nació a raíz de una discusión que tuve con la EO. ¿Ahora qué te hizo esa tipa? Quiere que regresamos a ser amigos después de todo lo que pasó con Mantares. ¡Qué sinvergüenza! Gente, por eso le doy la cabeza, por los cachos. ¡Qué maleado! Perdón, ¿lo hizo en voz alta? Ya, ven, dame tu tazán. Gracias. Andá, dime. ¡Alecia! La taza. ¿Qué tiene? ¿No la has lavado? Yo sé, la voy a lavar después. Pero, pero tú dijiste que después de usar las cosas tenemos que lavarlas y no sé qué tanto cuida. Jimmy, por favor, estoy atendiendo a mi hermano. Sí, sí estás atendiendo a tu hermano, pero él sí puede entrar a la casa con los zapatos puestos y tirarse en la cama y hacer todo eso. Él es visita, tú no. Con mayor razón. Mejor me voy. Ya, ya, ya. No, ya, no reniegues. Sí, es mi hermanito, entiéndelo, ¿sí? Ya, 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 mi amor. Ya, ¿sí? Ya está. Ya, me voy un rato. ¿Qué tiene esta, querido? Esa laia me va a escuchar. Majita, ¿por qué no coges tus cuatro cosas y te largas? Mira, Alicia. No mira tú, desubicada. ¿Quién te crees? Vas por ahí dándotela de rica, superadita, utilizando a la gente y dejándola con el corazón roto. ¿Corazón roto? Pero, ¿tú qué dices? Que ni yo le pertenezco a él ni él me pertenece a mí. Perfecto. Entonces, ¿por qué no seguiste con tu aventura? El Perú es bien grande y hay un millón de cosas por conocer. ¿Qué haces acá? Creo que estás un poquito confundida porque yo le rogué a Cris que viniera conmigo y él me ponía mil excusas. Así que cogí mis cosas, me fui sola y volví sola. Claro, y cuando acabó tu aventura regresaste y ya está. Mira, si te refieres a los dantares... No, no, yo no me refería a nada. Pero qué presente, lo tienes al brichero. No vayas por ahí, ¿eh? Porque te recuerdo que yo le suplicaba y sabía que tenía un montón de ganas de ir mamá a Chupichu. ¿Tú qué habrías hecho, eh? Para comenzar, yo no hubiera compartido lo villan que la pasaba con otro. Pues sí lo pasé de locos con un tío que conocí por casualidad. Un compañero de viaje, un amigo de la vida, llámalo como quieras. ¿Y por qué regresaste? ¿Se te acabó la plata? ¿Cuánto eres invitada? No me gusta nada lo que insinuase. No me interesa, quiero que te largues. ¿Tú no eres quién para echarme de aquí? Qué conchuda y sinvergüenza eres. Mi hermano te recibió, te dio trabajo y tú la pagaste rompiéndole el corazón. Yo lo pasé muy mal cuando él se fue de Barcelona y te recuerdo que me dejó por teléfono a él, ¿eh? ¿Y tú crees que yo te crea que regresaste de Barcelona porque lo extrañabas y no porque pensabas que tenía un restaurante? Eres una convenida, doble cara trepadora. No paraste hasta quedarte con mi puesto. ¿Problema, señorita Laia? Deberías preguntarme si yo tengo problemas. Discúlpeme, señorita Montalbán, no la reconocí sin el uniforme. Lo que pasa es que mi deber es proteger a las personas que trabajan en el restaurante y usted no es del personal de Francescas. ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Pues de quién va a ser. De ti, tía. De ti me río. ¿Y sabes una cosa? No voy a soportar a una frustrada que lo único que sabe hacer con su vida es tomar más decisiones. ¿Sabes? No me debiste decir eso. Es que la verdad duele, Ale. Sí. Y a ti te va a doler más. Señorita, por favor, por favor. ¿Por qué me está doliendo más la cabeza? No te voy a hacer nada. ¿Qué te ríes? ¡Hola, convenida, dejo! ¡En paz a mi hermano, escuchaste! ¡No quiero que te vuelvas a hacer con él! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡No te ríes! ¡Señoritas! ¡Suéltame, loco! ¡Señoritas, por favor! Oye, creo que... Creo que eso que tienes es contagioso, ¿ah? Porque todavía me está doliendo la mitra. ¡Señoritas, por favor! ¡Señoritas! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando aquí, por favor? Don Diego, don Diego. Yo intenté superar a la señorita. ¡Cállate! Ellas son las que tienen que dar las explicaciones. Sí, señor. ¡Sal de acá! ¡No te pago para chismear! Vine a aclarar unas cosas con la Aya, pero la situación salió a las malas. No, no fue así. Vino a pegarme. Y yo no voy a quedar de víctima, ¿vale? Y no hago esto para dejarte mal. Solamente digo la verdad. ¡Vin a pegarme! ¿Tienes algo que decir en tu defensa? Sí. Una cosa. Ten cuidado. Porque tienes una víbora venilosa en tu restaurante. Anda a barrer tu choza y déjanos trabajar. Oye, ¿qué está asado el chef? Claro, si se vieron duro la Aya y la Alessia. ¿Y quién la habrá ganado? La Aya, pues. Si no, estaría aquí. Se le extraña a la Alessia, ¿no? Sí. Sí. Digo, siento mucho todo lo que ha pasado ahí. Bueno. Laia, tú no tuviste la culpa. Fue mi ex hija la que vino a hacer problemas. ¿No viste sus trazas? Quiere dárselas de pobre. No solamente con su comportamiento lumpen, sino también con su aspecto. Ya, pero es que me sabe mal que estáis mal. Estáis enfadados. Y yo como hija que también se pelea con sus padres, pues se pasa mal, se sufre. Bueno, ella lo eligió, rechazó todo lo que le ofrecí. Y no me digas que se enamoró, porque eso es una excusa burda y mediocre. Y yo detesto lo mediocre. Mira, yo no sé qué sienta Alessia, pero si estará aquí significa que sigáis enfadados, prefiero irme. Niña, no eres tan importante. Mis afectos personales, mis relaciones familiares, no giran en torno a ti. Tú eres una buena chef, sabes lo que haces, y por eso te necesito en mi cocina. Muchas gracias por tu sinceridad. Es que Cristóbal no me puede ni ver, no le gusta que esté aquí trabajando. ¿Cristóbal? ¿Dónde está Cristóbal? Se fue a visitar a su hermana. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Ah, su madre, cuñado. No sé qué fue eso, pero se nos fue el dolor de cabeza. Sí. Oye, ¿me despides de mi hermana, ¿sí? Cuídate, cuñado. O sea que al señorcito le molesta que su exnoviecita esté con él en el trabajo. Papá, Laia y yo ya hablamos. Sí, ya hablaron, y la hiciste sentir tan mal que ahora quiere irse. Bueno, sería lo más digno de su parte, ¿no? ¿Qué lo dice? Dignidad. ¿Me vas a hablar tú de dignidad cuando me has engañado durante años? Papá, trabajo en tu restaurante para pagarte cada centavo. Sí, yo te pago para que tú me pagues a mí. ¡Qué lindo! ¡Qué genial! Te voy a decir una cosa, y escúchame bien. Laia, Laia, es mucho más útil que tú. Y no me des a elegir, porque vas a salir perdiendo como tu hermana. ¿Qué pasó con Alicia? Vino a cuadrar a Laia, y la expectoré. Y no sé qué educación les ha dado a su madre. Son unos engreídos, se creen merecedores de todo. ¿Y tú? ¿Quién te crees, ah? Dices ser el gran chef. Pero no tienes nada, papá. Ni el restaurante, ni las casas son tuyas. Las compró Francesca con su plata. Es más, también te compró a ti. ¿Cómo te atreves? ¡Pá! ¡Pégame, pues! ¡Pégame! ¡Si eres el papá perfecto! ¡Pégame! ¡No! ¡Papá, no! ¡Papá! ¡No, que me pegue, que me pegue! ¡Que me humille! ¡Que me insulte! ¿Ah? Total, eso es lo que se dio a Montevall, ¿no? ¡Papá, no, papá! Cuando le van a decir la verdad, ¿ah? ¡Eso es todo lo que hace! Suéltame, hija, suéltame. Permiso. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué hacía en ese lugar mientras mi vida corre peligro? ¿Por qué? ¡Quéaste, eso es todo! ¿Por qué? Ah no, papá. ¿Por qué? ¡Suscríbete!